Buenos días amigas, un placer para mí nuevamente poderles mostrar cómo vamos a armar la segunda muñequita de la doctora Juguetes. La semana pasada les había enseñado cómo hacer las luces y cómo hacer las sombras lo que es la muñequita. Hoy lo vamos a armar. Yo traigo ya aquí el banco adelantado y vamos a empezar con lo que son las manitas y las piernitas. Ya en otras ocasiones yo les he mostrado cómo es que vamos a armar la muñequita. Entonces es el mismo procedimiento. Vamos a seguir haciendo los nuditos para poderla armar. Amigas, les quiero contar que vamos a ver seminario en la sede, si Dios nos lo permite, el 2 de abril, si Dios quiere. Ahí está la muñequita que vamos a hacer, si Dios nos lo permite, para que ustedes lo tomen en cuenta y puedan llamar a la sede. El número de la sede es el 2223 4880 para que le puedan dar la información. También amigas de provincia, si ustedes forman un grupito, con mucho gusto nosotros vamos hasta donde ustedes y les vamos a enseñar a hacer todas estas bellas manualidades. A las que les gustan las muñequitas, ahí vamos a estar, si Dios nos lo permite. Así que formen su grupito y estaremos por allá. En Alajuela, para las que me han preguntado, si Dios quiere, después de Semana Santa vamos a estar por allá para que con gusto me puedan llamar y les dé la información. Ok, vamos a empezar a pegar la muñeca. Entonces procedemos a pegar las manitas. Aquí las vamos a medir. Vamos a presionar aquí un poquitito para que se pegue bien el alambrito. Ok. Vamos a meter el mecatito por aquí arribita. Vamos a poner los piecitos y vamos a seguir aquí. Ok. Entonces vamos a volcarla para amarrar el otro zapatito. Ahorita les voy a mostrar el detalle de este zapatito porque le hice cordoncitos. Entonces ya se las vamos a mostrar para que ustedes lo vean. Ok. Aquí les voy a mostrar lo que son los cordoncitos de la muñequita que aquí se los hice los zapatitos. Ya la tenemos aquí lista. Entonces, ¿qué vamos a proceder? Vamos a pegarla. Entonces aquí yo le mido las piernitas. Ok. Vamos a tomarla aquí y vamos a echarle silicón a todo alrededor de la muñeca. Estas son para que la tenga de dos maneras. Una que es ella paradita y la otra que va a estar sentada. Ok. Aquí en las manitas ella va a llevar las manitas que aquí yo las traigo ya pintadas. Entonces le vamos a echar gomita en el huequito y vamos a meter el mecate. Le damos vuelta y ahí queda la manita. Vamos con el otro. Vamos lo mismo. Aquí vamos a proceder. Vamos a cortar el ras. Le echamos la gomita y vamos a meter el mecatito y le vamos dando vueltita para que pegue. Ok. Aquí tenemos la otra manita. Vamos con la cabecita. A esta cabecita yo le hice el pelo cosido. Entonces la vamos a calcular más o menos. Le vamos a echar suficiente silicón. Amiga, no se les olvide. El 2 de abril vamos a estar, si Dios nos lo permite, en la sede. Seminario de la muñequita grande para que ustedes la puedan confeccionar. Ustedes la van a llevar completamente terminada. Ok. Aquí ya le hicimos lo que es la cabecita. Ella lleva colas. Entonces, ¿qué le hago? La vamos a peinar bastante. Y yo traigo aquí cinta morada y le vamos a hacer las colitas. Después de que yo le hago las colas, entonces procedo a hacerle las trenzas. Si quiere hacerla en trenzas. Yo no le voy a hacer trenza. Nada más la vamos a hacer nada más colitas. Ok. Yo le hago aquí la colita. Y de último le hacemos unos lacitos y se los vamos a poner. Esta la vamos a hacer completamente diferente. Igual. Le damos vuelta. la colita. Esta la vamos a hacer en colita. Le damos aquí. Y le vamos a hacer... hacerle la colita. Ok. Después le vamos a hacer unos lacitos y se los ponemos. Ok. Aquí lo hacemos. Cuesta un poquito más aquí. Pero aquí nosotros los vamos a ir acomodando. Y después vamos acomodando el pelo para que nos quede bien talladita la cola. Ok. Vamos a cortar. Vamos a hacer los lazos. Eso sí lo hacemos aparte. Aquí. Esta es para hacerla diferente. Que no nos quede igual que la otra, sino que las dos sean la Doctora Juguetes nada más que con una variedad. Ok. Aquí ya le hice un lacito. Aquí lo corto. Le echamos silicón. Y pegamos el lacito. Vamos con la otra. Vamos a... yo voy a quedarme aquí siguiendo poniendo otro lacito y siguiendo con la muñequita la Doctora Juguetes. Yo las espero próximamente en otro curso, en otro programa. Y miles bendiciones. Chau.